Si tu plan no está saliendo como pensaste, puede que la frustración, la confusión y la tristeza toquen a tu puerta. Y quizás la única salida es la rendición. Hoy quiero compartir con ustedes confesiones sin filtro. Cuando pensé que al fin había encontrado lo que tanto había buscado, pensado, añorado. Cuando al fin vi claridad en mi camino y sentí esa emoción y paz infinita que dije, este es el camino, este es. Así que diseñé un plan, creé una meta, objetivos, un paso a paso. Me preparé, me llené de esperanza, de ilusión y de alegría, pensando que al fin todo tenía sentido. Sin embargo, luego de embarcarme en este barco de sueños y metas, que al fin complementarían mi felicidad, nada está pasando como lo imaginé. Los tiempos son más largos, los resultados son en baja escala. Mi esperanza, mi esperanza, mi motivación y mi seguridad, que este era el plan perfecto para mí y para mi futuro, se están desvaneciendo, disminuyendo día a día y los miedos del pasado tocan a mi puerta, pensando que esto es un nuevo fracaso, de una ilusión, que solo era una ilusión, como tantas que ya había experimentado en otras etapas de mi vida. Pero esta vez sentí algo que no sentí en las experiencias pasadas. Esta vez sentí que todo cobraba sentido. Habían tantas señales, tantas coincidencias, tantos clics dentro de mi cabeza, que no tenía la menor duda que este al fin, este era el camino. En realidad, esta vez sentí que la voz de esa energía suprema y divina que existe sobre todos nosotros me había guiado. Y si fue así, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el camino que no me di cuenta? Cuando todo comenzó a cambiar y a no resultar como lo había planeado. Creí estar siendo honesta conmigo misma. Creí estar siendo fiel a mi esencia. Todos dicen, cuando haces lo que amas, no hay razón alguna por la que no te vaya bien en la vida. ¿Acaso soy la excepción? ¿Qué no estoy comprendiendo, concientizando? ¿Qué no estoy haciendo aún para que esta ley de vida se aplique a la mía? Hoy hablaba conmigo y me decía, ¿Dejamos todo hasta aquí? ¿Nos damos por vencida y que en esta vida no fue? ¿Y te sometes a solo ser lo que debes ser y no a lo que quieres y amas ser? Pero hacer eso sería no sentir que estoy viviendo la vida que dentro de mí sé que vine a vivir. Así que la única opción que me queda es la rendición. Sí, no me queda más que rendirme. Pero no se asusten, pues no estoy renunciando a mis sueños. Al igual que ustedes, en un pasado pensaba que la palabra rendición era una palabra de derrota, de fracaso, de renuncia. Luego aprendí que estaba mal interpretada, y que la palabra rendición conlleva al concepto de no resistirte, de no intentar hacer mi voluntad desde mi humanidad, de no querer controlar maneras, vías, los cómos y los resultados. Rendirme es aceptar que no puedo hacerlo yo sola y que entrego todo esto a esa energía omnipotente, omnipresente, ilimitada, infinita, perfecta y en completa armonía que tome las riendas de esto que yo, ya por mi cuenta propia, no puedo más. Mi visión llegó a un límite que no permite expandirme. En mis creencias, pensamientos y palabras están poniendo obstáculos, trabas y techos sobre mi cabeza y en mi camino, de manera inconsciente y desde el miedo al fracaso. Así que hoy me rindo. No más esfuerzos, no más control, no más presión, no más intento de hacer mi voluntad. Y entrego, me dejo guiar y pido sabiduría para dejarme guiar. Hoy me entrego como ese instrumento de amor para así no sentir más miedo, más angustia, ansiedades e inseguridades. Y solo confiar que cada cosa que pase está siendo materializada, diseñada y creada por la magnificencia de la energía universal del amor. Me rindo a ser guiada. Me rindo a que a través de mi boca salgan las palabras que desde el amor provengan. Que mis manos y dedos escriban las palabras y letras que la divinidad quiere expresar a través de mí. Que mis actos y mis acciones y pensamientos provengan de esa misma energía. Y solo pido sabiduría para poder abrirme y estar atenta a todas las personas, lugares, herramientas que estén alineadas con este propósito para el cual estoy en este mundo. No más intentos de aparentar, de pretender, de demandar, aceptación y apoyo, de pertenecer. Estoy agotada de esas estrategias del mundo material que al final solo son manipulaciones limitadas. Hoy decido rendirme para limpiar mi cuerpo de emociones y pensamientos que me enferman, que baja mi vibración. Hoy decido rendirme para disolver el sufrimiento y la sensación de fracaso que sé que es una ilusión de mi mente. Me abra recibir las maravillas, bendiciones, milagros y todo aquello que para mi mayor beneficio y desde el perfecto orden y armonía me corresponden por existir, por ser, por estar. Si tú, que estás escuchando este audio, estás pasando por una situación similar, ríndete. Ríndete desde ese amor inmenso que sientes hacia ti mismo con el propósito de al fin abrirte a lo que realmente mereces. Posdata. Si este audio te causa tristeza, lástima o crees que está escrito por una persona que se siente fracasada o perdida, quizás debas mirar dentro de ti si hay algo, si hay alguna área en tu vida que te sientas así. Pues este audio está siendo redactado por una persona que siente, ha tenido un avance en su crecimiento espiritual hermoso, que habla desde el amor infinito hacia su ser y hacia el mundo que la rodea, que se siente más completa, más viva, más consciente que en su pasado. Y que está más despierta que lo que había estado nunca hasta el día de hoy. El audio lo escribí con lágrimas en mis ojos, pero no lágrimas de sufrimiento o de frustración. Lo escribí con lágrimas de agradecimiento por poder tener la gracia de conectarme conmigo misma, de escucharme, de no reprocharme, sino de entregarme amor y de reconocer los avances, los logros y las conquistas en mi vida, en mi alma, en mi mente y en mi espíritu. Y siempre repito a todas las personas que yo estoy llenita de amor. Y seguiré comunicando al mundo y seguiré y seguiré porque desde los cinco años de edad le decía a mi mamá cuando me preguntaba que por qué yo hablaba tanto. Y mi respuesta era, mami, porque tengo muchas cosas que comunicarle al mundo. Quien me quiera escuchar, aquí estaré. Quien le sirva mis palabras, aquí estaré. Y a quien le tenga que llegar mi voz, aquí estaré y aquí estoy. Gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bye.